Refinerías incrementan al 50% su producción. La meta es alcanzar el 75% a finales del 2020, anuncia el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la capacidad productiva en las refinerías del país creció del 38 al 50% debido al proceso de rehabilitación que el gobierno federal ha impulsado desde el inicio de la administración. Adelantó que la meta es llevar al 75% la producción de las seis refinerías para finales del próximo año. Queremos llevar al 75% para el próximo año, para finales del próximo año las seis, porque vamos a repetir la inversión, es decir, lo que se invirtió este año se repite para el año próximo, subrayó. Detalló que este año la inversión inicial fue de 7 mil 500 millones de pesos y se amplió a 5 mil millones de pesos, dando un total de 12 mil 500 millones de pesos para iniciar el proceso de rehabilitación de las seis refinerías. Esto nos ha permitido hasta ahora aumentar la capacidad de producción al 50% en el conjunto. Esto ayudará a que compremos menos gasolina en el extranjero, puntualizó. En conferencia de prensa matutina indicó que en breve la secretaria de energía Rocío Nale y el director general de Pemex Octavio Romero presentarán el informe de cada una y sus proyecciones. El mandatario reiteró que se avanzó en materia de extracción de petróleo y también sobre el petróleo, sobre la extracción de petróleo, porque en eso también hemos avanzado. Primero se detuvo la caída, ya se estabilizó, o sea, traemos el millón 700 mil barriles que recibimos en enero de producción al día de hoy, pero ya va a empezar a aumentar la producción. Tenemos nosotros como cálculo 50 mil millones adicionales antes de que termine el año. Hemos logrado seguir avanzando en la perforación de pozos en 20 campos. Vamos bien, explicó. Sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2020, el jefe del Ejecutivo aseguró que garantice el bienestar de la mayoría de la gente. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es dar el ejemplo de una administración honesta sin derroche, remarcó. Indicó que la estrategia de desarrollo del país se basa en el fortalecimiento de la economía popular, apoyo a proyectos estratégicos como el Tren Maya y el del Istmo de Tehuantepec, reactivación del mercado interno, impulso a la participación de iniciativa privada y promoción del comercio exterior. Sostuvo que más allá de emitir una declaratoria por emergencia climática, México tiene que llevar a cabo acciones para reforestar, limpiar el agua y evitar la contaminación. Eso es lo que estamos haciendo con la siembra de árboles frutales y maderables, dijo desde la aplicación del programa Sembrando Vida. Agregó que también se enfrenta la tala ilegal. Los permisos para la explotación minera han sido suspendidos. Existe un mayor control para llevar a cabo proyectos en regiones donde escasea este recurso y el desarrollo urbano se realiza de manera ordenada. Anunció que en los próximos días presentará el plan para la contratación de enfermeros, médicos y especialistas, el cual incluirá un tabulador que implique pagarles más a los que laboren en zonas alejadas de las capitales, como forma de estimularlos a que den este servicio social hasta en esos lugares. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.